Las moscas de fruta son un problema muy recurrente en las lombricomposteras domésticas porque obviamente lo que más se pone en las lombricomposteras domésticas es cáscara de fruta, cáscara de algunas verduras y es ahí donde se reproducen las moscas. Es un problema que se sale de control muy rápido porque pónganse a pensar que una mosca una vez que emerge del huevo en el mejor de los casos puede tardar solo 10 días en llegar a estadio adulto y una vez que está en estadio adulto después de una semana pone más o menos 20 huevos por día que se convierten en moscas en una semana nada más. Esto depende de la temperatura del lugar, puede ser mucho más lento el proceso, puede tardar hasta un mes en llegar a ser adulta una larva pero pónganse a pensar que las composteras y las lombricomposteras son lugares bastante calientes por la actividad microbiológica y metabólica que hay ahí. Entonces en una semana la población se puede multiplicar por 20, pónganse a pensar eso. Es por lo que hay que tener mucho cuidado y hay que manejar muy bien preventivamente la lombricompostera porque una vez que se llena de moscas el proceso de eliminarlas tarda bastante y se requiere harta paciencia. ¿En qué consiste la trampa de vinagre para moscas? Esta es la primera medida que deberían tener. Les aconsejo que aunque no tengan moscas, aliste una trampa de moscas para que les ayude a monitorear la población de moscas. Si la trampa de moscas se queda vacía, quiere decir que no tiene moscas, si empieza a caer una o dos, está bien, están controladas las moscas, pero si la población empieza a aumentar muy rápido en la trampa, hay que poner más trampas y hay que tener más cuidado. ¿Cómo se prepara la trampa para moscas de fruta en base a vinagre? Las moscas siguen el olor a fermento, encuentran su alimento, encuentran dónde poner sus huevos por los olores, por el olor a fruta fermentada o a fruta que está empezando a fermentarse. Por eso se usa vinagre de manzana, porque el vinagre de manzana también tiene olor a fermento y las moscas lo interpretan como alimento potencial para sus larvas. Entonces, en un frasco pequeño, puede ser de vidrio, puede ser de plástico, se pone vinagre de manzana y hay que llenar el frasco hasta la mitad o hasta un tercio del frasco, nada más, tiene que haber un espacio de aire. Se llena el frasco y encima se puede poner papel film o se puede poner la misma tapa del frasco. El tema es que hay que hacer agujeros a la tapa del frasco. Si no quieren dañar la tapa del frasco, pueden poner papel film. Si no importa si se daña la tapa del frasco, se le puede hacer huecos. Lo aconsejable es hacer huecos con un tenedor. El tamaño de los huecos que hace el tenedor son el tamaño ideal. Si es una tapa dura, pueden calentar el tenedor un poco y así hacer los huecos es más fácil. Si es papel film, no hay problema. Entonces, tienen que ir perforando toda la superficie del frasco, toda la superficie de la tapa con el tenedor. ¿Cuál es la idea? El olor del vinagre de manzana sale por los huecos, pero las moscas de fruta no tienen buena vista. Entonces, ¿qué pasa? Si entran el olor, entran pensando que es comida, entran a dejar larvas y no encuentran la forma de salir por los huecos. Es bien difícil para ellas encontrar la forma de salir. Entonces, terminan ahogándose en el vinagre. Si quieren, es opcional, pero no es obligatorio. Para que el proceso sea más rápido, lo que se puede hacer es poner la trampa y a la trampa, al vinagre, ponerle una gotita de jabón. Mejor si es jabón en barra, sin olor. Si es este jabón neutro de ropa, se puede poner un pedacito de ese jabón, pero así, minúsculo, polvito de ese jabón nada más y que se diluya bien el vinagre. ¿Por qué? Eso hace que se diluya más rápido el exoesqueleto de las moscas y tenga menos opción de escapar. No es obligatorio, la trampa funciona muy bien sin esto también. Tengan cuidado de no poner jabón con olor, porque recuerden que lo que atrae a las moscas es el olor a vinagre. Muy aparte de esto, aparte de la trampa para moscas, es extremadamente recomendable tapar el compost con papel picado, con cartón picado, con hojarasca, con cualquier material que no sea fruta que pueda fermentarse o vegetales que puedan fermentarse. ¿Por qué? Habíamos dicho que las moscas no tienen capacidad de ver, no son muy buenas viendo. Entonces, si ellas no encuentran la comida, van a irse, van a buscar otros lugares donde poner comida. Si se tapa con estos materiales no fermentables, van a ir encima, van a oler el fermento que puede estar debajo de estos materiales, van a ir, se van a poner encima, no van a encontrar dónde poner huevos y se van a ir o les va a costar mucho más encontrar comida y encontrar dónde poner huevos. Y aún más recomendable todavía es encima de estas capas poner una tela o algún material poroso que cubra la basura. Como se muestra en el video, aquí yo tengo papel, bueno, un cartón que aparte de absorber la humedad excedente de la basura, evita el contacto de estas moscas con basura fermentable. Y encima tengo la tela. La tela lo que hace es, bueno, entra oxígeno todavía a la compostera, pero evita mucho más el contacto. Y además que si hay moscas adentro de la basura que ya estén poniendo huevos, cuando emergen estas moscas no puedan salir con facilidad y se queden ahí atrapadas y queden ahí muertas. Entonces, la trampa para moscas de vinagre es muy eficiente, pero también es muy recomendable tapar la basura con una tela porosa por donde no entre aire, pero las moscas no puedan entrar, o con cartón picado, viruta, cualquier fibra no fermentable. Si ya tienen el problema de moscas, aparte de poner estas barreras, se les recomienda mucho, si es que tiene una compostera bien cerrada, donde es difícil que las moscas entren, abrir la compostera una vez al día para que las moscas que hayan podido emerger de su estadio de larvas, salgan y vuelen y se vayan afuera por ese día y se vuelve a cerrar la compostera. Si no tienen una compostera que sea fácilmente cerrable, si no tienen una compostera que se cierre fácilmente y que impide el acceso de las moscas, tienen que tener mucho cuidado con no dejar basura descubierta. Cualquier tipo de basura que esté descubierta, cáscaras de plátano, tomates, pulpas de fruta, va a ser el lugar donde van a poner huevos las moscas. Entonces es recomendable tapar con tierra, con una capa de tierra, encima poner el cartón, la viruta, lo que sea, y si se puede todavía, encima poner el pedazo de tela. Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, compartan por favor, voy a estar repartiendo más tips por este medio, por videoblogs y nos vemos en la próxima.